¿Qué tal amigos de redes sociales de ADN Informativo MX? Esto es el corte informativo. Una gigantesca nube de polvo que se originó en el desierto del Sahara, en el continente africano, llegó hasta el Caribe y este martes 23 de junio arribará a México, por lo que el Centro Nacional de Prevención de Desastres hizo un llamado a la población a estar atentos, especialmente a aquellos que sufren de enfermedades respiratorias. El Ayuntamiento de Culiacán instalará 7.200 nuevas lámparas LED, con las cuales se sustituirá el alumbrado convencional que tienen actualmente las vialidades primarias de la ciudad. Estas serán adquiridas mediante un convenio, tanto con el FIDE y Comiso para el Arroyo de Energía Eléctrica, FIDE, y la Secretaría de Energía, informó el jefe del Departamento de Alumbrado Público Municipal, Alfredo Herrera Romo. Luego del sismo de 7.5 grados que se registró la mañana de este martes en la Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas, el estado de Sinaloa fue alertado por una posible variación en el oleaje, indicó Francisco Vega Mesa, director del Instituto Estatal de Protección Civil en Sinaloa. En medio de dificultades económicas, calles cerradas en el centro, menos empleados y pocos clientes. Alrededor de 14.500 establecimientos comerciales, que representan el 85% del sector, abrieron sus puertas este 23 de junio en Culiacán, casi tres meses después del cierre, por la contingencia sanitaria. Los invitamos que nos sintonicen por el 103.3 de lunes a viernes. Hasta la próxima.